Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. El E11 consagró campeón de la liga con Kaká tras empatar 2-2 ante al ajuelense, Global 5-4 a favor del cuadro olimpista. Y al parecer, esto no lo tomó nada bien la prensa de Costa Rica. Escuchemos qué dijeron. Raro sucumbió en la final de liga con Kaká para la ajuelense, 2-2 el marcador, pero Global se lo termina llevando el conjunto del Olimpia, un 5-4 dramático con un gol en los últimos minutos y una despedida triste en partido oficial de Brian Ruiz con el club de sus amores. ¿Qué tal, buenos días? Buenos días, don Eduardo. Un abrazo grande para los compañeros y para toda la audiencia de Colombia. En un partido que por momentos se tornó esperanzador para los rovinegros cuando se pusieron 2-1 a favor en su casa y parecían capaces de revalidar la idea de que realmente el equipo estaba para volver a tener un título en sus vitrinas. Lo que pasa es que un gol en el cierre del partido, como le suele pasar a esta liga, de nuevo un gol en la agonía que nace de una jugada de tiro libre, acaba por provocar que a la ajuelense pierda otra copa. ¿Qué pasa a partir de ahora, queridos oyentes de Colombia? Porque sé, hay muchas interrogantes. El futuro de Coito en juego. Primera conclusión. A partir de ahora se valorará si el charrúa sigue en su cargo, pero al parecer el escenario es bastante negativo en torno a la figura del charrúa, dado que perdió dos finales seguidas. Probable Socollón en la planilla. No sigue Brian Ruiz, pero hay muchos puestos que están en juego a partir de hoy. Incluso hay zonas muy específicas del campo que es muy probable que la liga trate de reforzar. Acabó la era de don Fernando Campo. Adiós, don Fernando. Muchas gracias, le dicen los manudos. 18 torneos, un título nacional, un título internacional. Asumirá de manera interina y a falta de que se confirme si habrá elecciones o no. Joseph Joseph como vicepresidente que asume de manera interina y a falta de saber de si hay elecciones, ya hay un candidato que es don Jorge Hidalgo Vega. Así que a partir de ahora decisiones importantes en la liga con muchos temas por definirse. El propio Cubero ayer prácticamente se despidió de la afición. Hay dos equipos interesados en él. Al parecer Sporting la opción más fuerte, aunque se dice que el cartaginés también lo quiere en sus filas. Parte de lo que se puede confirmar del clubano. Ya la liga no puede pensar el torneo que viene en retoque de la planilla. La liga no puede pensar en dos o tres jugadores para cubrir la vacante del Toro Blackburn ni para cubrir la vacante de Brian y la de la lateral derecha. La liga no puede pensar en retoques porque claramente el equipo se volvió un perdedor. Al volverse perdedor, eso explica que hay una dinámica colectiva de vestuario en la que a los pesos pesados del equipo no les está alcanzando para levantar la copa. De manera en que para mí, por primera vez en muchos años, cabe la palabra limpia. La liga necesita una limpia, necesita modificar estructuras, comportamientos colectivos y me parece sano además que haya terminado la gestión de Don Fernando que hizo un gran esfuerzo económico, pero que de 18 títulos haya ganado uno. Es una gestión muy, muy floja. Entonces, desde mi perspectiva, limpia. Es lo único que ya cabe en esta liga. Y ahí hay tiempo. Es el único aspecto positivo que veo dentro de cada bronca en la cual se mete la valencia al final de cada semestre. En este caso vamos a decir trimestre porque fue bastante corto. Esto es el tiempo que habrá antes del inicio del clausura 2023. Hay que más de dos meses, dos meses y diez días por ahí para que inicie el próximo torneo y puede ejecutar todos los cambios que ya dijo Don Eduardo, José Pablo, Porras y que yo también definitivamente lo respaldo, que tiene que darse para Liga Deportiva La Jolense. Porque Liga Deportiva La Jolense, un semestre y otro también, parece al inicio que está bien conformado, que está dirigido. Esta vez solamente voy a decir dirigido porque desde el discurso del señor Fabián Coito al inicio es yo no vengo a hacer muchos cambios, voy a trabajar sobre la base. Y resulta que la base de Liga Deportiva La Jolense venía de fracasar hace un año en torneo local, hace seis meses tras no poder disputar, ganar, perdón, la gran final ante Cartaginés. Y ya desde ahí era urgente de Liga Deportiva La Jolense porque para mí perder contra Cartaginés fue tocar fondo. Y ahora llegar otro trimestre, no ser protagonista en el ámbito local y perder, que para mí tampoco era para que nos celebraran mucho en dado caso, perder la final de Liga con Kaká sin poder ganar un solo juego de la final. Dice que en a la Jolense don Eduardo, compañero de Audiencia Colombia, huye en cambio otra vez. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal!